Muchísimas gracias, Choco, y buenos días para todos. Y bueno, vamos a iniciar este resumen de noticias con el conflicto entre el Ministerio de Educación y la ADP, y es que tras varios días de enfrentamientos, ayer lograron reunirse y, sin embargo, para intentar llegar a un consenso en el que los estudiantes no se vean afectados con el plan de lucha de los docentes. La respuesta a las peticiones de los profesionales del Ministerio, el Ministerio de Educación planteó una propuesta, pero esta fue rechazada por la ADP. Y en otra información para algunos politólogos, La renuncia de Francisco Javier García como coordinador del candidato presidencial por el PLD, Abel Martínez, se veía venir. Algunos incluso consideran que de parte del precandidato perideísta hubo ciertos niveles de confianza, situación que García no soportó. Y cambiamos de tema, y es que los residentes en el sector de Los Guandules, esto es en Santiago, todavía no salen del susto y el asombro luego de que un rayo impactara a ocho personas al caer, permaneciendo tres hospitalizados tras sufrir algunas lesiones. El rayo impactó en una mata de coco, causando que ocho de estas se encontraban cerca y fueran afectadas. Nos vamos ahora a la provincia de Espaillat, y es que allí reina la consternación en Moca, esto tras la muerte de una mujer embarazada a tan solo cuatro días de la fecha del parto, al caerse, supuestamente desnucarse en su casa. Se trata de Luisa María Luna, de 21 años, y esto fue en el municipio de José Contreras, en Espaillat. Familiares denunciaron que la criatura no se salvó supuestamente por la falta de una ambulancia en el hospital de la zona donde se produjo el hecho, y en el sur del país, específicamente en San Cristóbal, maestros, padres y estudiantes, pues están pidiendo la intervención del liceo en Edina Pueyo. Este recinto escolar está totalmente deteriorado, aseguran ellos inmuebles, acondicionamiento de aulas, las pinturas, la estructura, portero y un policía escolar. Son algunas de las necesidades que demanda el Centro de Estudios, que tiene una matrícula de 1,600 estudiantes. Y aquí, en el Gran Santo Domingo, los residentes del sector Enriquillo, esto es en Herrera, en Santo Domingo Oeste, aseguran que los delincuentes se han apoderado del lugar, implantando el terror. Los atracadores cometen sus fechorías a cualquier hora del día, lo que motivó la preocupación para los que habitan en ese barrio. Ayer, agentes de la Policía Nacional mantuvieron intervenido el sector. Y en otra información, continúan las reacciones de sectores de la sociedad civil, esto con relación a las amenazas que se detectaron. Recibe la Procuradora General de la República, Miriam Germán Brito. El movimiento cívico no partidista Participación Ciudadana calificó esas amenazas contra la jefa del Ministerio Público de Preocupantes. Profesionales del Derecho también destacan que se debe investigar a fondo esas amenazas que recibe la Procuradora Germán Brito y que, a su vez, se debe reforzar su seguridad. Ni los gremios de enfermerías no se detienen, esta vez amenazan con paralizar sus servicios hospitalarios. Si el gobierno no cumple con una serie de reivindicaciones que han solicitado de los representantes de ese sector, Francisco García, presidente de UNASET, pide al presidente Luis Abinader un encuentro con las enfermeras para llegar a un acuerdo sobre sus demandas. Y bueno, el día de ayer, la Fuerza Aérea de la República Dominicana reconoció al presidente del Grupo de Medios Telemicro, Juan Ramón Gómez Díaz, por sus aportes. Vamos a escuchar la siguiente historia respecto. El licenciado Ramón Gómez Díaz recibió la placa de reconocimiento de manos del comandante general de la Fuerza Aérea de República Dominicana, mayor general técnico de aviación Carlos Ramón Febrilleta Rodríguez. Gómez Díaz agradeció la distinción a la entidad de la que formó parte durante varios años. La placa fue entregada durante un acto de celebración del Día de las Marres de la Fuerza Aérea de República Dominicana. Que de manera desinteresada dispone para el éxito de las actividades que se realizan en esta gloriosa institución. Pensaba, cuando yo era un reclutista viviendo en el barrio nuevo de aquí de San Isidro y estudiando en el colegio de Nuestra Señora Perpetuo Socorro, que ustedes, que aquí me entregara una placa de reconocimiento, es un orgullo que me va a servir a mí para toda la vida. En el evento donde fueron premiadas más de 2.000 marres del organismo castrense, el destacado empresario Juan Ramón Gómez Díaz entregó 2 millones de pesos al Comité de Oficiales de la Fuerza Aérea y un millón en efectivo que fue sorteado entre las presentes en la actividad. Así que espero que algunos de ustedes se hagan esta noche bien premiada y se vayan a su casa tranquilita. Algunas de las marres agradecieron a Gómez Díaz por el apoyo que siempre les ha brindado. Dios tiene que bendecir a ese hombre porque es el hombre del pueblo y para el pueblo sin ningún signo de alarma negativa. Todo bien. Ese es un hombre, ese es un ángel que nosotros tenemos aquí en la Fuerza Aérea. Un ángel. Al tiempo de felicitar a todas las marres, el licenciado Juan Ramón Gómez Díaz abogó por que las mujeres sean respetadas y se erradique la violencia de género. Andy Pujols, Noticias Telemicro.